¡Gracias por ver el video! Y fundadoras de ese medio, Globovisión, la señora Nitu Pérez Osuna. ¿Cómo está Nitu? María Elvira, un gran abrazo para ti. Gracias a usted por estar con nosotros. Sabes que nosotros somos los mayores defensores de la prensa libre y ustedes representan la prensa libre en Venezuela. Dime, la última situación entre el gobierno y ustedes, ¿cuál es? Bueno, mira, María Elvira, esto es una historia muy larga que data desde el año 2001. En el año 2001 fue la primera vez que el presidente de la república declaró su disconformidad con Globovisión. Incluso dijo que no éramos un medio de comunicación social, sino un medio de comunicación antisocial. Así que esto data desde mucho antes del 11 de abril. Le doy la bienvenida entonces a mi invitada de esta noche, Nitu Pérez Osuna, conductora del programa de radio Entre Tú y Yo, con Nitu, transmitido por Radio Caracas. Radio 750 M, ya en vivo desde Caracas, claro que sí, nos acompaña. ¿Cómo estás, Nitu? Buenas noches. Un gran abrazo para ti, Fernando. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por estar siempre tan pendiente de lo que pasa en Venezuela. De verdad, gracias mil. No, nada que agradecer. Es parte de nuestro trabajo. Y bueno, hay muchas cosas que ocurren en Venezuela. Hay que ponerle atención entonces a las cosas, como en otros lugares lo hemos hecho también. Pero, regreso al tema de Venezuela, porque no es la primera vez, Nitu, en tu caso particular, esta ya es la segunda vez, que por una u otra razón estás fuera del aire. No. Primero por televisión. La tercera. Perdón, la tercera. La tercera, tienes razón. La tercera vez que por una u otra razón estás fuera del aire. De Globovisión, Radio Caracas, cuéntame. El Universal. El Universal. El Universal también, tenía allí, sí señor. Sí, sí, sí. Lo primero que te puedo decir, y no me gusta hablar de mi caso en particular, pero lamentablemente tengo que hacerlo, es que a mí se me ha conculcado el derecho al trabajo. No puedo trabajar. No puedo trabajar en televisión, no puedo trabajar en la radio. Estoy escribiendo en páginas web, pero sin duda alguna, una de las primeras cosas que se me está violando es el derecho al trabajo. Como se le viola el derecho al trabajo a una cantidad de venezolanos de todas las formas y las maneras. Por ejemplo,